El Instituto Valle-Monde es un gran sueño, es un sueño materializado y hecho realidad. Es el sueño que nace del matrimonio de Virginia Monde y Manuel Ovalle, que crearon y construyeron estos cuatro planteles que tenemos hoy en día en los cuales hay una comunidad de 2.300 alumnos y 300 colaboradores que diariamente trabajan arduamente para ser la mejor versión de sí mismos. Este instituto trata de formar alumnos, formar personas, con un alto dominio del idioma inglés, con una gran capacidad crítica, analítica, creativa, indagadora. Toda la misión de nuestra escuela va en torno a la persona, a lo que va el crecimiento de sí mismo, pero en colaboración. Y en este marco, la tecnología es una herramienta muy necesaria. Nosotros buscábamos una tecnología que nos permitiera estar seguros, trabajar en colaboración y en el cual la comunicación sea un factor que podía darse en cualquier momento en que lo necesitáramos. Antes de este proyecto, la red operaba con access point disperso, no encontramos centralizados un dashboard en el cual fuimos creciendo en base a las necesidades. Y en ese caso tuvimos que optar por asociarnos, por buscar un socio que nos guiara en el manejo de la tecnología. Nosotros decidimos que la solución de Cisco Meraki era una solución adecuada para el Valle Monday por la escalabilidad que tiene, por la capacidad de control que tiene la solución. La red la tenemos implementada en cuatro planteles, no están en el mismo espacio físico. Tenemos dos primarias, un preescolar y una secundaria. Aquí de repente a la noche o a la mañana tienes 500 alumnos conectados, ahora tienes 1.200. Tenemos clases de duración a veces de 50 minutos a una hora, en las cuales perder 5 minutos es perder el 10% del tiempo disponible para los alumnos. Y para controlar más de 1.500 dispositivos, antes había sido un poco difícil, actualmente mientras no sea un daño físico, todo se resuelve desde el dashboard, de forma remota. La tecnología de Cisco Meraki nos dio la posibilidad de estar siempre conectados, de tener un gran número de dispositivos conectados al mismo tiempo, de tener comunicación con nuestros padres, pero sobre todo que nuestros alumnos estuvieran seguros. Ya tenemos resultados muy, muy buenos en cuanto a lo que detectan los propios alumnos y los padres de familia. ¿Cómo ellos, a través de las herramientas tecnológicas, tienen mayor facilidad de consultar, de aprender, de colaborar, de trabajar en conjunto y de crear esa comunidad, que es lo que nosotros vamos impulsando en el Ovaya Mundial? Desde que se inició APISEC en el 2012, nos quisimos convertir en un padre de Cisco. Sabemos que para todos los proyectos se necesita tener una red que sea suficientemente robusta, segura y que tenga una alta disponibilidad. No hay un límite, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando, sobre todo hablando de educación, día con día se va modernizando, se va adecuando. La tecnología es una herramienta básica para que esto se dé, para que podamos seguir colaborando, seguir aprendiendo y creando nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!